Con Aliaga y Maribel Barros, ya estamos aquí con nosotros, Nueva Filadelfia, para cantarle a Cristo Maravilloso. Ahora sí, vamos adelante con Nueva Filadelfia. Y esas banditas, goza, goza, con Cristo. ¡Sí, señores! ¡Aquí está Nueva Filadelfia! ¡La palma, la palma, la palma, la palma! ¡Arriba, arriba! ¡La palma, la palma, la palma, la palma! ¡Eso sí! ¡Para todos los lindos familiares! ¡Vamos! ¡Sí o no! ¡Hermano! ¡Venga Hernando Chávez! ¡Sentimientos que nace de corazón! ¡Así está Nueva, hermano! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos! ¡La palma, la 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 palma! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Fuise! Y con alegría cantaré las alabanzas a mi ser Con alegría cantaré las alabanzas a mi ser Saltando, lanzando, dando una vuelta me gozaré Saltando, lanzando, dando una vuelta me gozaré Y con alegría cantaré las alabanzas a mi ser Y con alegría cantaré las alabanzas a mi ser Saltando, lanzando, dando una vuelta me gozaré Saltando, lanzando, dando una vuelta me gozaré Porque la tristeza ya se fue Ay, alegría en mi corazón Porque la tristeza ya se fue Ay, alegría en mi corazón Saltando, lanzando, dando una vuelta me gozaré Saltando, lanzando, dando una vuelta me gozaré Saltamos a los expulsos Juan y Maribel Hoy estamos de fiesta Todos tenemos que estar a pobres Vamos con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Para el Rey de Reyes Aprovechito, aprovecho con el rico almuerzo Gloria a Dios Gloria, 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 gloria a Dios Muchas felicidades Y a esposos A los madrinos A todos los familiares A los hermanos de Cristo A los amigos Y seguimos Con alegría cantaré Con alegría cantaré Con las alabazas a mi ser Y con alegría cantaré Con las alabazas a mi ser Saltando, lanzando, dando una vuelta me gozaré Saltando, lanzando, dando una vuelta me gozaré Cercando, ya sabrón, ya no me vuelves de gozar A su nombre, a ver con aquellos que todavía no tienen su platito A su nombre, Cristo vive Gloria, 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 gloria a Dios Todas las felicidades a los esposos Gloria a Dios Vamos, seguimos, seguimos, seguimos alabándole Y nos seguimos gozándonos Gloria a Dios Y con alegría cantaré, con las alabanzas a mi ser Con alegría cantaré, con las alabanzas a mi ser Cercando, alabanzando, dando una vuelta y me gozaré Cercando, alabanzando, dando una vuelta y me gozaré Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Cercando, alabanzando, dando una vuelta y me gozaré Cercando, alabanzando, dando una vuelta y me gozaré Cercando, alabanzando, dando una vuelta y me gozaré Después del almuerzo se viene la fiesta, los regalos Gloria a Dios Y seguimos con gozo, con alegría ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Gloria a Dios! Después hacemos lanzar a los esposos A los padrinos A los familiares ¡Gloria a Dios! Con gozo, con gozo, me gozaré Con mi Jesús, me gozaré Con gozo, con gozo, me gozaré Con mi Jesús, me gozaré Saltando, alabanzando, alabaré Sí, 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 a mi Señor soltando y danzando al amare, sí, 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 a mi Señor con gozo, con gozo me gozaré, con mi Jesús me gozaré con gozo, con gozo me gozaré, con mi Jesús me gozaré saltando y danzando a la pared, sí, 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 a mi Señor, saltando y danzando a la pared, sí, 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 a mi Señor. Sí, Señor, con gozo te alabaremos, con gozo te saldaremos, papá, porque estamos de fiesta, fiesta de mi hermano, Juan y mi hermana Maribel, muchas felicidades a ellos, gracias, gracias, por invitarnos, para gozarnos, para alegrarnos, vamos y le decimos. Con vosotros me gustaré, con mi Jesús me gustaré, con mis ojos y me gustaré, con mi Jesús me gustaré, saltando y danzando a la pared, sí, 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 a mi Señor, saltando y danzando a la pared, sí, 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 a mi Señor. Con vosotros me gustaré, con mi Jesús me gustaré, con mis ojos y me gustaré, con vosotros me gustaré, con mi Jesús me gustaré, saltando y danzando a la pared, sí, 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 a mi Señor. Glória a Dios, toda la gloria sea para el Señor, y nos gozamos, gózate, 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 gózate con Cristo, gloria, 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 gloria a Dios. Provecho con el rico almuerzo, gloria a Dios. Seguimos cantándole al Señor. Seguimos alabándole. En esta fiesta del Señor. Sí, Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, en esta fiesta del Señor, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, con mi Jesús me gozaré, me gozaré, me gozaré, con mi Jesús me gozaré, saldando y danzando, te levantaré, y dando una vuelta, me gozaré, saldando y danzando, te ataparé, y dando una vuelta, me gozaré, alzando mis manos a la pared, un gozo, un gozo, un gozo, un gozo, un gozo, y dando una vuelta, un gozo, un gozo, un gozo, un gozo, un gozo, un gozo, un gozo. ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, seguimos con nosotros, seguimos con nosotros! ¡Avántate! ¡Buen provecho para todos los luchos familiares, en este día maravilloso, los amantes de pozos, los amantes padrinos, buen provecho, buen provecho, con el rico almuerzo, eso sí, arriba de los ánimos, con alegría, con regocijo, en este día en el matrimonio, de Juancito y Maribel, goza, goza, ¡arriba! ¡Me gozaré, me gozaré, con mi Jesús, me gozaré, me gozaré, me gozaré, con mi Jesús, me gozaré, en esta fiesta de este unión, me gozaré, me gozaré, en esta fiesta de este unión, me gozaré, me gozaré. Saltañe y das, dándote a la pared, y dándote a vueltas, me gozaré, saltañe y das, dándote a la pared, y dándote a vueltas, me gozaré, alzando mis manos a la pared, con vosotros, con vosotros, me gozaré, saltañe y das, dándote a la pared, con vosotros, con vosotros, me gozaré, con vosotros, 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 al Rey de Reyes, aquel que nos da la vida, gracias, gracias Jesús, bendice este matrimonio, bendice este hogar de Juan y mi hermana Maribel, ¡Gloria, gloria, 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 gloria a Dios! Saltañe y das, dándote a la pared, con vosotros, me gozaré, saltañe y das, dándote a la pared, con vosotros, con vosotros, me gozaré, saltañe y das, dándote a las manos a la pared, con vosotros, con vosotros, me gozaré, gloria a Dios, vamos a alabar a Cristo Jesús, gracias a Él tenemos este bonito día, esta fiesta, esta celebración, esta celebración, esta boda, le damos las gracias al Señor, por la vida, por la fuerza que nos da, ¡Gloria a Dios! ¡Risto vive! ¡Risto vive! ¡Risto vive! ¡Gloria a Dios! ¡Dios mío, dame fuerza alサ Esa! ¡Dios mío, dame fuerza alサ Pero yo servirte en todo mi corazón, para Gregalatete en toda mi mano ¡Sí, Señor! Dios mío, dame fortaleza, Dios mío, dame fortaleza, para ya servirte todo mi corazón, para calamarte con toda mi vida. Y cuando yo se te llamó, Dios mío, ay, tú me hablaste, que estarás siempre en mi lado, mientras yo vivo en este mundo. Y cuando yo se te llamó, Dios mío, ay, tú me hablaste, que estarás siempre en mi lado, mientras yo vivo en este mundo. Sí, Señor, con las palabras, alábales, 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 alábales a Cristo, a Cristo, a Cristo que vive. Gloria a Dios, el Señor sea nuestra fortaleza, Él sea quien levanta nuestra cabeza, nuestro anterefugio, Él sea tu guía, tu consuelo. Gracias, Señor, vamos, seguimos cantándole, con gozo y alegría, gloria a Dios. Dios mío, dame fortaleza, Dios mío. Dios mío, dame fortaleza, Dios mío. Para yo seguir caminando, gloria, 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 gloria a Dios. Dios mío, dame fortaleza, Dios mío. Dios mío, dame fortaleza, Dios mío. Dios mío, dame fortaleza, para yo servirte de todo mi corazón. Sí, jamás. Para calabarte, de toda mi corazón. ¡Eso sí, vamos! Cuando yo te sentí amor, Dios mío, ahí tú me hablaste, estarás siempre en mi lado, mientras yo vivo en este mundo. Cuando yo te sentí amor, Dios mío, ahí tú me hablaste, estarás siempre en mi lado, mientras yo vivo en este mundo. Cuando yo te sentí amor, Dios mío, ahí tú me hablaste, estarás siempre en mi lado, mientras yo vivo en este mundo. ¡Ajá! 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 con grandes éxitos, vamos, ahí va el sentimiento para todos mis hermanos, para todos los hermanos de Huancobarilla, arriba los ánimos, las palmas, 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 las palmas. Seguimos, seguimos, gózate, hermano Juan Mariela, hermano Maribel, sí o no, hermano, los padrinos, ahí está con esa alegría, arriba los ánimos, eso sí, vamos, ¡Vamos! ¡Cantando el corazón, Jaime Orlando Chávez, con alegría, con regocijo! ¡Vamos, vamos! ¡Fue y se! ¡Suega! ¡Escucha, escucha! ¡Fue y se! ¡Sin Dios, nada es loco y se en el mundo! ¡Escucha, escucha! ¡Fue y se! ¡Sin Dios, nada es loco y se en el mundo! ¡Escucha, escucha! ¡Fue y se! ¡Sin Dios, nada podemos hacer! 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 ¡Eso sí, nada podemos hacer! ¡Fue y se! ¡Sin Dios, nada podemos hacer! ¡Fue y se! ¡Sin Dios, nada podemos hacer! ¡Fue y se! ¡Sin Dios, nada podemos hacer! ¡Fue y se! ¡Fue y se! ¡Fue y se! ¡Fue y se! ¡Sin Dios, nada podemos hacer! mi vida es mi alma si no muere como un hombre que bonito me confunde en el corazón que gran sentimiento así es hermano este día maravilloso gózate el día maravilloso de Juan Mariana y Maribel Barros vamos arriba los ánimos eso sí reciba tu plato reciban su plato por ahí aquí en la fuente recién están llegando los invitados por favor pasan a la cocina Dios mío tú eres tu amor en mi vida escúchalo bien Dios mío nunca te ha dejado en mi vida en mi vida en mi vida en mi vida si no muere como un hombre o Dios mío arriba los ánimos si es mío eres tu en mi vida tú eres todo para mí Dios mío nunca te ha dejado de que estén en mi vida 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 si no eres tú en mi vida si llorando más si llorando más si llorando más con el día Maribel Barros Amado a la espaya rojo y panicona eso sí rojo y panicona rojo y panicona rojo y panicona palma, 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 palma las palmas porque seguimos con calidad y sentimiento vamos rojo y panicona rojo y panicona y panicona solo a tu visto me gozaré solo a tu visto me gozaré por favor para ahí a ver sus platitos aquí están ev fences levante de las manos para ahí sencillo con esto me debo estaré solo con eso me gozaré ¡Eso, vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso, vamos! 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 matrimonio nos gozamos con todos mis hermanos presentes, con todos los lindos familiares que le estiman mucho, la forma aliada Maribel Barros, ahí está tu familia que te quiere mucho, que está presente en este día, todos los lindos familiares, la familia Noa, la familia Barros presente, eso, vamos, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, suena, 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 vamos, si lo das, gózate, gózate, es un día de matrimonio, con todos mis hermanos, arriba, arriba, con alegría, con gozo, me va a llorar el teclado, pero no me va a llorar a mí, este es un melancólico que sentimos, ya se pone la alegría, el gozo, y además muermo, las palmas, 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 la turkey y, Guía mis pasos, guía mis caminos Guía mi Señor, por donde yo vaya Guía mis pasos, guía mis caminos Toma mi vida, toma mi corazón En mi aquí Señor, tu siervo te voy Toma mi vida, toma mi corazón En mi aquí Señor, tu siervo te voy Hazando mis manos hasta el cielo Solo con Cristo me gozaré Hazando mis manos Solo con Cristo me gozaré Hazando mis manos Solo con Cristo me gozaré Hazando mis manos hasta el cielo Solo con Cristo me gozaré A ver, el dueño del camión, por favor Y del minivan Pueden avanzar un poco más adelante Dice que hay muchos familiares por el sector de allá A ver, por favor El pedido de un familiar me dijo Por favor, avancen el camioncito Y el minivan, por favor Para que los familiares me ingresen Vamos, arriba los ánimos Eso sí Arriba, arriba los ánimos Seguimos Guía mi Señor, por donde yo vaya Guía mis pasos, guía mi camino Pues es, vamos Toma mi vida Toma mi corazón En mi aquí Señor En mi aquí Señor Hacemos el mal de uno ¿Qué le haces? Toma mi vida Toma mi corazón En mi aquí Señor Hacemos el mal de uno ¡Luisén! ¡Vamos! Hazando mis manos al sol Solo con Cristo me gozaré ¡Quieres! ¡La varita está arriba! Solo con Cristo me gozaré ¡Llevate las manos arriba! ¡Vamos! Hazando mis manos al cielo ¡Gosa, goza! Solo con Cristo me gozaré Hazando mis manos al cielo Solo con Cristo me gozaré ¡Sigue más! ¡Sigue más! Bienvenidos a todos los lindos familiares Que recién están llegando por ahí Pase, pasen al cuarto de sitio ¡Es así! ¡Vamos! Arriba los ánimos ¡Vamos! ¡La mano se arriba! ¡La palmita se arriba! ¡Gósate, gósate, gósate! ¡Gósate, gósate! ¡Gósate, gósate! ¡Ey! ¡Qué pasaba ahí! ¡Vamos! ¡Azando mis manos al cielo! ¡Solo con Cristo me gozaré! ¡Azando mis manos al cielo! ¡Ok, listo! ¡Solo con Cristo me gozaré! ¡Eso sí! ¡Vamos! La manita se ría Se viene, se viene la alegría Por favor, algún familiar más Nos pasan el dato Hay motos que están Ahí haciendo el percance Para el ingreso de los carros A ver, por favor, saquen su moto Saca su moto Para que ingresen los carros Con los familiares Por favor, a ver, saquen su monito Que está en la parte posterior ¡Vamos, vamos! ¡Gósate, gósate! ¡Con alegría, con gozo! Si o no, lindos familiares Un provecho con el rico potaje El rico plato Para todos los lindos familiares ¡Eso, eso! ¡Gósate, gósate, señores! ¡Vamos! Fiesta, 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 yo haré En la casa de mi Fiesta, fiesta, yo haré En la casa de mi ¡Vamos, vamos! Fiesta, fiesta, yo haré En la casa de mi Y suena ese ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor, está mi corazón! ¡Alegría, está mi espíritu! ¡Por favor, está mi corazón! ¡Qué alegría, qué gozo! Ahí se vienen muchos familiares Bienvenidos, bienvenidos Se vienen de diferentes lugares ¡Ah! Bienvenidos a cada acontecimiento Día de Matrimonio de Juan Galeada Maribel Barros ¡Qué bonito! Arriba los ánimos Para todos los grandes Familiales ¡Con gozo, con gozo Con gozo, con gozo ¡Con alegría! ¡Con regocijo! ¡Con alegría! ¡Con regocijo! ¡Vamos! ¡Sienta más! Sienta la alegría El gozo Invitamos a todos los compañeros Sirvense a pasar ¡Dos! Arriba los ánimos Lo siento, siento su amor Lo siento, siento su poder Lo siento, siento su amor Lo siento, siento su amor ¡Alegra está mi espíritu Contento está mi corazón, alegre está mi espíritu Contento está mi corazón No, 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 no deja de adorar a mi Señor No, 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 no deja de adorar a mi Cristo ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡A ver, dónde están los guanteabelicanos? ¡Levanten las manos arriba! ¡Guanteabelicanos, de corazón! Ahí están los bambabalicanos, hay acuchanos, por ahí hay acuchanos o no, ahí está, hay acuchanos, y los reinos, el único que levanto mi mano, limeños, ya no hay acuchanos, arriba los ánimos, con la legría cantaré, con la suela va a ser su 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 con la alegría cantaré con las alabasas vueltita, vueltita, vueltita con la alegría cantaré con las alabasas arriba, saltando, saltando saltando, danzando andanita a los pies saltando, danzando andanita a los pies eso sí, vamos esa alegría debe de nacer, debe de corazón hoy es un día de matrimonio tenemos que estar alegres alegres, gozosos, contentos ya se vienen grandes sorpresas se viene el gran cumplimiento se vienen los respectivos regalos la caravana de regalos para los amantes de pozos eso sí, a prepararse lindos familiares toda la familia la familia de Juan Lava los familiares de Maribel Barros hoy es un día maravilloso para ellos sí, señores los agosto con Cristo ¡vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 Con sentimientos ¡Suena, suena! ¡Viva! ¡Inocencia! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! Todos los lindos familiares disfrutando del rico almuerzo. ¡Que suenen las palmitas! ¡Que suene esa alegría! ¡Vamos, vamos! ¡Con alegría, vamos! ¡Ay, ay, ay! Gracias. Hermano de Nueva Filadelfia, hermano Jaime Orlando Chávez. Muchas gracias. ¡Ahora sí, sí, sí!